Al Nápoles, por 3 a 1. Pipo Inzaghi, anotando el primero a los 28 minutos del primer tiempo. El 1 a 0. A los 29 y sigue marcando Darko Fovacevic. Una excelente definición por arriba de la figura de Vandieri. En la viugue, al fútbol como creador, Juan Eduardo Schneider. La falta del argentino, la mano dentro del área que va a aprovechar Turrini. En el minuto 34. Napoli, descontando con esa falta. No llegaba Rampula. Y otra vez, pero ya en el segundo tiempo, en el minuto 34, va a repetir Darko Fovacevic. La posibilidad para Juan Eduardo Schneider. ¿Quién ingresa? Tanque Bordi. El ex All Boys, a los 25 minutos del segundo tiempo, en lugar de Turrini. Intentando en ese ataque. El ex jugador argentino. Y a 11 del final, después de esta nueva chance en los pies de Schneider, Kovacevic va a sellar el resultado para la victoria final de Juventus. Fue buena la presentación de Schneider en el equipo de Turrini. Última anotación para este primer partido, encuentro de ida por octavo de final en la Copa de Italia. Estánque Bordi. Intentando desde la derecha, sin precisión en su remate.